ahora sí amigos ahora sí ya empezó la carrera panamericana aquí viene el primer vehículo es un estudio de biker y ahí vienen ahora sí ya de aquí no nos vamos a mover vamos a ver de este lado vean cómo viene ahora sí bueno ahora sí y ahí viene ese es el primero ese es el primero y en el segundo este viene más duro al parecer sí vienen por lo general cada 30 minutos otros 30 segundos otro esto de biker vamos a acercar más sí sí viene y en los retrocesos ahí viene ese es un porche porche otro estudio de biker ya vienen a 30 segundos cada uno y se trata de recortar el tiempo para ir alcanzando el de adelante es la primera etapa ahí viene otro que es este otro Porsche este es un Porsche viene otro Studebaker Studebaker ahí al fondo se ve como viene subiendo y aquí viene otro Porsche no, este es un BMW viene durísimo este se giró se giró venía durísimo durísimo venía venía durísimo se aventó un trompo para mí el que acaba de pasar ese Porsche es el que venía más duro de todos venía durísimo ¿verdad Don Santos? sí demasiado sí así le pisa y el trompo así más o menos como le hago a mi Rocket a mi Kombi así con mi Sur aquí está el Sur de Don Santos aquí está el así es así es el GCR 2000 a toda la flota no, este no viene tan rápido no, el otro se escuchaba luego, luego ¿cómo venía? de Alemania por allá de Holanda de Holanda miren qué bonito ¿qué es el que viene de Holanda? sí viene cada año si baja y viene sí ah, miren otro Sur de Baker ¿cómo es tu de Baker o Porsche este? ah, un Porsche ay se le colió tantito sí otro Porsche no, BMW, creo ese no, otro Sur de Baker ah, no, es Porsche saludos 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 hasta la ciudad de Los Ángeles y de Los Camotes hasta Puebla capital saludos mi buen Armando un abrazo fuerte viejo un abrazo fuerte un mini estos ya vienen más más ligeros pero los ahí viene el Ferrari ¿sí? sí ahí viene el Ferrari otra vez ¿y ahí viene? ¿es ese? ah, miren me comentas que aquí ya viene el Ferrari a ver viene el Ferrari ¡ah, sí! el rojito veanlo qué bonito qué bonito qué bonito, miren muy bonito el Ferrari vienen otros y ya es la la primera este categoría sí, ya ya terminó y aquí viene Mini Coopers hola Manuel en Cumbres de Culcingo aquí en Veracruz mañana la etapa es en Zapotitlán Salinas allá en Tehuacán saludos bueno pues vamos a cortar transmisión porque tenemos que guardar pila para otros para los que vienen ahorita desde otra categoría bueno nos despedimos saludos excelente día gracias 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 gracias